Atención, este Kenel no distribuirá software pirata o aplicaciones modificadas de ningún sistema operativo, ni compartirá trucos ilegales por principios bíblicos. Sin nada más que decir, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal, estimados? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega. En esta ocasión vamos a ver una aplicación que salió hace poco, es algo similar a Tollback, se llama Prudence Scream Reader o Prudencia Lector de Pantalla. Ahora vamos a ver de qué se trata, más o menos vamos a comprobar desde la Play Store cuál es la fecha en la que salió. Así que, sin perder más tiempo, vamos a ir a la aplicación propiamente dicha. Inicio, bot, pantalla, Google, ML Manager Pro, Google Air Plus, mi personal, mi personal, Mercado Pago, Mercado Libre, Mensaje, Lutip, TCH, Lutcat, Lector de Pantalla de Prudencia. Lector de Pantalla de Prudencia. Ajá. Prudencia Scream Reader. Para irme hasta la Play Store. Lo voy a revisar. Voy a abrir la información de aplicación. Información, información, lector de pantalla, privacidad, permisos, tiempo de uso de la pantalla. Eliminar permisos, predeterminado, definir como predeterminado, uso, encabezado, datos móviles, oceanos, batería, cero, almacenamiento, 49, detalles Apple, entienda, descarga. Vamos a abrir acá. Y vamos a escuchar la descripción. Desinstalo, abrir, botón, califico, se anuló la selección de la primera, captura de pantalla 3 de 6, captura de pantalla 4 de 6, atrás, botón, captura de pantalla 4, captura, expandir, calificación, seguridad, captura, 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 más de 500 descargas, clasificación del, un lector de pantalla para ayudar a los, más resultados de acerca de esta app. Bueno, vamos a revisar acá. Google Play Store. Navegar hacia arriba. Traducir. Desactivado. Interruptor. Vamos a activar la traducción y vamos a escuchar la descripción. Activado. Acerca de esta app. Un lector de pantalla para ayudar a las personas con discapacidad visual a usar los teléfonos. Intro. Acerca de esta aplicación. Prudence Screen Reader, un dollback más receptivo, es un lector de pantalla de nueva generación para hacer que los teléfonos inteligentes sean fácilmente accesibles para todas las personas con discapacidad visual, con una función de lectura de pantalla perfecta y múltiples formas de interfaz, como gestos táctiles y comandos de voz. Intro. El lector de pantalla prudence incluye. Configuración de la biblioteca de voces. Use esta configuración para elegir la voz que desea escuchar como retroalimentación. Gesto personalizado. Defina las acciones con los gestos deseados, como deslizar un dedo hacia arriba y luego hacia abajo, deslizar dos dedos hacia arriba, etc. Personalizar el menú de dollback. Defina qué mostrar o con acento ocultar en el menú de configuración de dollback. Personalizar el control de lectura. Defina cómo el lector lee el texto, por ejemplo, línea por línea, palabra por palabra, carácter por carácter, etc. Nivel de detalle. Define qué detalle lee el lector, como el tipo de elemento, el título de la ventana, etc. Intro. Aviso de permiso. Teléfono. Prudence Screen Reader observa el estado del teléfono para que pueda adaptar los anuncios al estado de su llamada, el porcentaje de batería de su teléfono, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de internet, etc. Servicio de accesibilidad. Debido a que Prudence Screen Reader es un servicio de accesibilidad, puede observar sus acciones, recuperar el contenido de la ventana y observar el texto que escribe. Necesita usar su permiso de servicio de accesibilidad para lograr la lectura de pantalla, notas, comentario de voz y otras funciones esenciales de accesibilidad. Muy bien. Habiendo escuchado esta descripción, lo reducimos a que sencillamente es un lector de pantalla, con todas las especificaciones que promete bastante y que es digno de ser apoyado y de compartir esta herramienta entre la comunidad ciega o con Baja Visión. Dicho esto, antes... Atrás. Play Store. Atrás. Información de la aplicación. Atrás. Pantalla principal. Bueno, yo ya lo tengo instalado. Ustedes, una vez que lo instalen, le van a dar los permisos correspondientes, por supuesto, y lo van a configurar. Ahora les voy a mostrar un poquito las configuraciones de este lector. Lector de pantalla de prudencia. Acá estamos. Lector de pantalla de prudencia. Entramos. Les debo decir que se va a instalar un acceso en el cajón de aplicaciones entre las páginas de las aplicaciones. Por lo tanto, les va a quedar como el Eloquence, que se hizo la versión que se instala con el iconito de acceso directo y la que no. Bueno, en este caso, esta tiene un icono creado en el cajón de aplicaciones, que es un acceso directo. Se llama en la página 1, 2, 3 de tu teléfono, en la que sea y en el orden que tengas activado el celular. En mi caso está en la segunda página y en la L, porque está ordenado en orden alfabético y está el lector de pantalla de prudencia. Bueno. Configuración de la biblioteca de voz. Configuración de accesibilidad. Lector de pantalla de prudencia. Configuración de accesibilidad. Configuración de accesibilidad. Acá es donde van a entrar. Le van a dar los permisos correspondientes. Activar el lector. Activar también. El atajo para usar este lector. En este caso yo tengo la tecla de subir y bajar volumen. Ya lo tengo activado. Y les va a decir todo lo que dicen los lectores cuando lo activan, ¿no? Que si lo activaste por error y todo el dato. Bueno. Configuración de la biblioteca de voz. Configuración de la biblioteca de voz. Nivel de detalle. Configuración de la biblioteca de voz. Vamos a entrar acá. Configuración de la biblioteca de voz. 89. Nivel de conversación. Control deslizante. Bueno. Este es el nivel de conversación o el nivel de volumen. Paso. 89. Nivel de conversación. Control deslizante. Mejor dicho, nivel de velocidad. Paso. 50. Paso. Control deslizante. Este es el tono. Volumen. 45. Volumen. Control deslizante. El volumen. Escala. 10. Escala. Control deslizante. La rapidez. Digamos. Tienes la velocidad de síntesis. Después para poner también otra vez más rápido, más lento, sería escala. No seleccionado. Sistema. Botón de selección. Y acá tenemos que podemos usar la voz del sistema, en este caso sería la de mi dispositivo Samsung, la voz de Español México. Seleccionado. Feliza. El voz ahí, alejante, voz femenina en español. Botón de selección. Y Feliza. Una voz buena, buena, entendible, clara, un español con algunos detalles en la pronunciación, pero nada que no se pueda entender. Está muy bien, es una voz muy bien lograda. De hecho ya la vamos a escuchar cuando active el lector. Y después tenemos la lista de síntesis de siempre, o la que cada uno tenga instalado en el teléfono. No seleccionado. Motor de texto a voz de Samsung. Com.samsung.smt. Botón de selección. Bueno, motor de texto a voz de Samsung. No seleccionado. TTS. V.A2S TTS. Botón de selección. Bueno, de TTS, que a mí no me sirve porque tengo Android 13, que ya no funciona más para mí, lamentablemente. No seleccionado. Reconocimiento y síntesis de voz de Doodle. Com.doodle.android.ts. Botón de selección. No seleccionado. Acapella TTS. Com.acapeladro.android.ts. Botón de selección. Acapella. No seleccionado. Cerevoices. Com.servro.servoices. Botón de selección. Bueno, motor de Cerevoices. No seleccionado. Shishuo. Com.durendro.talkman. Botón. No seleccionado. Ittile.android.ts. TTS. Es.codefactory. Ello. TTS. Botón de selección. Bueno, que tengo activado ahora por defecto. Porque estoy usando Tollback para mostrar las configuraciones. Y nada más. Esto tenemos en biblioteca de voces. Atrás. Lector de pantalla. Nivel de detalle. Nivel de detalle. Nivel de detalle. Pronunciar sugerencia de uso. No. Interruptor. Pronunciar sugerencia de uso. No. Ustedes le pueden poner que sí. Orden de descripción de elementos. Nivel de detalle. Orden de descripción de elementos. Orden de descripción de elementos. A ver acá. Orden de descripción del. Tipo, nombre, estado. Tipo, nombre, estado. Nombre, tipo, estado. Cancelar. Nombre, tipo, nombre, estado. Nombre, tipo, estado. Bueno. Ese dos orden tenemos. Tipo, nombre, estado. Se marcó el elemento. Nombre, tipo, estado. Tipo, nombre, estado. Nombre, tipo, estado. Tres. Cancelar. Nombre, tipo, estado. Se marcó el elemento. Nombre, tipo, estado. Eso viene marcado por defecto. Se marcó el elemento. Nombre, tipo, estado. Nombre, tipo y estado. Bien. Atrás. Botón. Esto yo lo voy a dejar como está. No lo voy a tocar. Pronunciar sugerencia de uso. No. Interruptor. Pronunciar sugerencia de uso. No. Por lo menos no para mí. Lista de lectura de información de cuadrícula. No. Interruptor. Lista de lectura de información de cuadrícula. Para que te diga cuándo está dentro de una cuadrícula. Para mí no. Ustedes lo van a configurar a su gusto. Siempre diga el número de elementos de la lista. No. Interruptor. Siempre diga el número. Siempre diga el número de elementos de la lista. No. Interruptor. Número de elementos de la lista. Para que te diga uno de seis. Dos de seis. Yo le puse que no. Hablar, tipo, elemento. Sí. Interruptor. Hablar, tipo, elemento. Bueno. Ustedes lo van a configurar a su gusto. Yo le puse que sí. Hablar, título de la ventana. Sí. Interruptor. Hablar, título de la ventana. Sí. Yo puse que sí. Hablar, notificaciones. Cuando la pantalla está apagada. Sí. Interruptor. Yo tengo, por preferencia, hablar cuando está apagada la pantalla. Entonces, sé cuando me llega un mensaje. ¿Qué me diría el lector? Hablar, título de capital. Interruptor. Bueno. Hablar, título de capital. Decir identificadores de elementos. Sí. Interruptor. Decir identificadores de elementos. Bueno. Hasta acá. Atrás. Botón. Lector de pantalla de prudencia. Pitidos y vibraciones. Nivel de detalle. Bueno. Disculpa. Pitidos y vibraciones. Esto para sonido que tiene el lector. Es similar al de tollback. Si no es el, por algún par de sonidos que hay, que no son de tollback, es parecido. Pitidos y vibraciones. Pitidos y vibraciones. Bueno. Reducción de audio. No. Retroalimentación de vibración. No. Interruptor. Retroalimentación de vibración. No. Para mí no. Ustedes si quieren le van a poner que sí. Pitidos y vibraciones. Reducción de audio. No. Interruptor. Reducción de audio. Para mí no. Comentario de sonido. Sí. Interruptor. Comentario de sonido. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Volumen de respuesta de sonido. Pitidos y vibraciones. Volumen de... Comentario de sonido. No. Interruptor. Volumen de respuesta de sonido. Comentario de sonido. Sí. Interruptor. Comentario de sonido. Sí. Reducción de audio. No. Comentario. Volumen de respuesta de sonido. Volumen de respuesta de sonido. Volumen de respuesta. 75 del volumen de medios. Se marcó el elemento. Coincidir con el volumen de medios. Bueno, yo puse coincidir con el volumen de medios. Ustedes pueden poner, si quieren... 75 del volumen de medios. O... 50 del volumen de medios. 25 del volumen de medios esas opciones cancelar bien lector de pantalla de prudencia invitación personalizada invitación personalizada personalizar menús ajustes avanzados personalizar menús personalizar menús acá ustedes van a acomodar a su gusto por ejemplo si entramos acá lo que tenemos es lo siguiente personalizar el menú de Torback personalizar menús de Torback recordamos que esto es como un Torback pero un poco más receptivo según dice la descripción personalizar controles de lectura personalizar controles de lectura personalizar los controles se marcó el elemento navegación predeterminada bueno navegación predeterminada se marcó el elemento personaje esto lo pueden marcar o desmarcar en este caso yo lo marqué palabra línea bueno 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 ustedes pueden marcar personalizar el menú de Torback personalizar los controles de lectura personalizar el menú de Torback y acá podemos personalizar el menú de la siguiente manera personalizar el menú de Torback se marcó el elemento agregar copia de la última frase hablada se marcó el elemento copiar texto de nuevo bien se marcó el elemento copiar la última frase hablada personalizar el menú de Torback se marcó el elemento copiar la última frase hablada se marcó el elemento agregar copia de la última frase hablada se marcó el elemento copiar texto de nuevo se marcó el elemento agregar texto de nuevo de copia se marcó el elemento leer desde arriba Bueno, estas son las diferentes personalizaciones De hecho no estoy hablando yo Lo dejo seguir al lector para que ustedes escuchen más bien lo que tienen Después ustedes lo van a explorar más a fondo esto Se marcó el elemento, leer del siguiente elemento Se marcó el elemento, centrarse en el primer elemento de la pantalla Se marcó el elemento, centrarse en el último elemento de la pantalla Se marcó el elemento, búsqueda de pantalla Desplazarse hacia adelante Desplazarse hacia atrás Se marcó el elemento, oar Se marcó el elemento, atrás Se marcó el elemento, descripción general Se marcó el elemento, notificaciones Se marcó el elemento, ajustes rápidos Se marcó el elemento, todas las aplicaciones Se marcó el elemento, reproducir o posar medios Se marcó el elemento, ocultar pantalla Se marcó el elemento, grifo Bueno, esto no sé qué queda decir Se marcó el elemento tocar y sostener. Se marcó el elemento mover el cursor al final. Se marcó el elemento seleccionar todo. Se marcó el elemento copiar. Se marcó el elemento portar. Vear. Menú principal. Vear. Se marcó el elemento. Esto también lo pueden marcar. Menú principal. También. Sin acciones. Si lo quieren. Cancelar. Aceptar botón. Personalizar menús. Muy bien. Personalizar menús. Personalizar el menú de Torback. Personalizar menús. Personaliza los controles de lectura. Vamos atrás. Atrás. Lector. Invitación personalizada. Sentidos y vibraciones. Invitación personalizada. Acá tenemos invitación personalizada. Invitación personalizada. Un dedo inhabilitado. Y bueno, acá podemos configurar con un dedo. Muévase hacia arriba. Mover el enfoque de naveación. Deslizar hacia abajo. Mover el enfoque de naveación hacia adelante. Deslizar a la izquierda. Artículo anterior. Desliza a la derecha. Proximo artículo. Un dedo de ida y vuelta. Inhabilitado. Deslizar hacia arriba y vuelo hacia abajo. Control de lectura. Deslizar hacia abajo. Deslizar hacia arriba y vuelo hacia abajo. Control de lectura anterior. Deslizar hacia abajo y vuelo hacia arriba. Siguiente control de lectura. Deslizar hacia la izquierda y vuelo hacia la derecha. Desplazarse hacia atrás. Deslizar hacia la derecha y vuelo hacia la izquierda. Desplazarse hacia adelante. Ángulo de un dedo inhabilitado. Deslizar hacia arriba y vuelo a la izquierda. Hogar. Deslizar hacia arriba y vuelo a la derecha. Menú principal. Hogar o inicio puede ser esto. Deslizar hacia abajo y vuelo a la izquierda, atrás Deslizar hacia abajo y vuelo a la derecha, menú principal Deslizar el dedo hacia la izquierda y vuelo hacia arriba, descripción general Deslizar hacia la izquierda y vuelo hacia abajo, búsqueda de pantalla Deslizar el dedo hacia la derecha y vuelo hacia arriba, ajustes rápidos Deslizar el dedo hacia la derecha y vuelo hacia abajo, notificaciones Dos dedos, inhabilitado Toca con dos dedos, sin acciones Toca dos veces con dos dedos, reproducir o pausar medios Toca dos veces y mantén presionado con dos dedos, iniciar o finalizar el modo de selección Pulsa tres veces con dos dedos, leer del siguiente elemento Presiona tres veces y mantén presionado con dos dedos, sin acciones Tres dedos, inhabilitado Y bueno, ustedes pueden designar acciones también Toca con tres dedos, menú principal Toca y mantén presionado con tres dedos, búsqueda de pantalla Toca dos veces con tres dedos, copiar Toca dos veces y mantén presionado con tres dedos, cortar Pulsa tres veces con tres dedos, crear Bueno, esto pueden buscarle también una acción. Y acá tenemos hasta con cuatro dedos. Esto pueden configurarle acciones a ustedes. Bueno, y hasta acá. Esto es lo que tiene para personalizar este lector. Es básico, pero es bueno. Es bastante bueno. Tiene mucha configuración a la que se le puede sacar partido. Y supongo que con el correr de las actualizaciones, esto va a mejorar. Deslizar hacia la derecha. Atrás, botón. Lector de pantalla de prueba. Personalizar menús. Ajustes avanzados. Sobre nosotros. Ajustes avanzados. En ajustes avanzados vamos a encontrar lo siguiente. Ajustes avanzados. Un solo toque para activar. No. Interruptor. Bueno, un solo toque para activar. No. En todo caso a aquellos que les guste. Esto le van a poner que sí. Nodo automático. Sí. Interruptor. Nodo automático. Pueden poner que sí o que no. Según lo que ustedes requieran hacer. Y nada más. A ver. Atras. Lector de pantalla de prudencia. Sobre nosotros. Sobre nosotros. Y acá vamos a entrar a esta sección. Sobre nosotros. Número de versión. V1.0. Cero. 202.308.091.340.07.6 Esto es el número de versión. Prudence Screen Reader, el Torvac con mayor capacidad de respuesta, es un lector de pantalla de nueva generación para hacer que los teléfonos inteligentes sean fácilmente accesibles para todas las personas con discapacidad visual. Y acá la descripción. Política de privacidad. La política de privacidad. Comuníquese con nosotros. Nuestro sitio web oficial, http www.actionforvisualimbr.com donde tenemos temas de publicaciones actualizados y duraderos para discutir juntos. Este es el sitio de soporte. Facebook. Espacio. HTTPS. www.facebook.com 817619845298829 Esto es en Facebook. WhatsApp. Espacio. HTTPS. Chat.whatsapp.com CRQ9. Rx221. VNW2H. Este es el chat de WhatsApp. Telegrama. Espacio. HTTPS. M2B. Bueno, este es el grupo de Telegram. Twitter. Espacio. HTTPS. Twitter.com son 525. Lina. Espacio. HTTPS. Line. M2B. 5. 5. 5. Line. Twitter. Bienvenido a unirse a nuestros grupos sociales para compartir sugerencias, ideas o simplemente chatear juntos. Bueno, acá está lo que les digo. Se pueden compartir sugerencias. Y hasta acá es todo lo que tiene. Bien. Atrás. Lector de pantalla de prudencia. Agustes avanzados. Como ustedes pudieron escuchar, tienen varias líneas de comunicaciones. Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram, Line. Bueno, todo esto para que lo aprovechen. ¿Y por qué es importante? Porque acá pueden dejar sugerencias. Para el desarrollo y para las mejores versiones y posteriores de esta herramienta. ¿Sí? Personalizar menús. Invitación. Pintos. Nivel de detalle. Configuración de accesibilidad. Bueno, si entramos a configuración de accesibilidad, les voy a mostrar el apartado de ajustes. Mejor dicho, el apartado donde podemos activarlo. Solamente para que vean cómo lo he configurado yo. Accesibilidad. Buscar botón. Más opciones. Recomendaciones para usted. Solback. Asistencia por voz. Mejora de la visibilidad. Mejoras para la audiencia. Interacción y habilidad. Ajustes avanzados. Aplicaciones instaladas. Dos de cinco aplicaciones están en uso. Bueno, aplicaciones instaladas. Dos de cinco están en uso. Acerca de accesibilidad. Contráctenos. Acerca de accesibilidad. Aplicaciones instaladas. Aplicaciones instaladas. Bien. Aplicaciones instaladas. Enlace a Windows. Desactivado. Shishuo. Desactivado. Lector de pantalla de prudencia. Desactivado. Modificación de sonido. Recibo. Lector de pantalla de prudencia. Desactivado. Vamos a entrar acá y les voy a mostrar. No lo voy a activar desde acá, pero sí les voy a mostrar. Lector de pantalla de prudencia. Lector de pantalla de prudencia. Lector de pantalla de prudencia. Desactivado. Interruptor. Acá está el interruptor. Altaco de lector de pantalla de prudencia. Mantener presionadas las teclas subir y bajar volumen. Bueno, en este caso yo puse las teclas subir y bajar volumen para poder activarlo. Activado. Altaco de lector de pantalla de prudencia. Interruptor. Esto está activado. Antes de que lo activen, les va a decir que el lector quiere total, completo, control de teléfono. Completo y total control del teléfono. Ustedes les van a dar que sí, los permisos correspondientes. Ya saben todo lo que pide cada lector de pantalla. Ajustes. Ajustes. Después de habilitar el servicio de asistente de accesibilidad, este dispositivo puede proporcionar comentario de voz para usuarios ciegos y con problemas de visión. Por ejemplo, el dispositivo lee el contenido que los usuarios tocan, seleccionan y activan. Si activó accidentalmente el asistente de accesibilidad y desea desactivar esta función, simplemente toque el interruptor y espere a que el perímetro del interruptor se vuelva verde. Luego toque el interruptor dos veces. Finalmente, realice la misma operación en el cuadro de diálogo de confirmación que muestra el sistema. Bueno, esto pasa si lo activaste por accidente. Ajustes. Lector de pantalla de prudencia. Configuración de la biblioteca de voz. Nivel de detalle. Y acá los ajustes, bueno, donde está todo lo que hemos visto recientemente. Atrás. Lector. Atrás. Aplicaciones instaladas. Atrás. Botón. Accesibilidad. Atrás. Lector de pantalla de prudencia. Atrás. Pantalla principal. Yo voy a salir de acá. Voy a... Activar el lector. Hemos detectado que ha habilitado la intercomunicación, por lo que habilitar tanto la intercomunicación como el lector de pantalla prudencia pueden generar conflictos. Para disfrutar del lector de pantalla prudencia puede desactivar la intercomunicación. Desactivado. Hemos detectado que ha habilitado la intercomunicación, por lo que habilitar tanto la intercomunicación como el lector de pantalla prudencia pueden generar conflictos. Para disfrutar del lector de pantalla prudencia puede desactivar la intercomunicación. Y bueno... Yo voy a poner... De acuerdo, botón. De acuerdo. Pantalla principal. Facebook en la ventana de pantalla principal. Página 4 de 4. La Facebook. Galería. Página 1 de 4. Pantalla de inicio. Página 1 de 1. Telagram. Como ven, hay algunos pequeños errorcitos en la... Messenger. Messenger. Telagram. Bueno, Telegram. Naranjax. Simple Radio. Naranjax. Simple Radio. Radio Box. Google Discafer. Voila, dos notificaciones. Ajustes. Galaxy Store. Kestrider. Play Kestrider. Play Store. Telagram. Personaje. Palabra. Línea. Párafo. Ventana. Me estoy desplazando con tres dedos. Desplazarse. Hacia abajo. Navegación predeterminada. Personaje. Desplazarse. Navegación predeterminada. Ahí estamos. Telagram. Naranjax. Eh... Como vemos en la parte de inicio anda súper bien. Vamos a probarlo un poquitito en Facebook. Facebook. Ícono de la aplicación. Facebook. En la ventana de Facebook. Ahí lo abrió. Más tus historias de hace tres años. Recuerda estos momentos de tu archivo de historias. Más botón. Tus historias de hace tres años. Recuerda estos momentos de tu archivo de historias. Solo tú puedes ver esto a menos que lo compartas. Compartir como publicación botón. Compartir historia botón. Como pueden escuchar, voy pasando el dedo rapidito y se desliza, digamos que bastante rápido. Me gusta comentar, enviar mensaje. Foto del perfil. Ángel Enrique Romano está con Airi Dolfi. Hace tres horas compartido con amigos de Ángel Enrique y de AI. Me gustó, amor. Damos. Gracias por todo. Soy feliz. Foto. Puede ser una imagen de una o varias personas y texto. Vozo reacciones. Acciones para la publicación anterior botón. Me gusta comentar, compartir. Muy bien. Foto del perfil. Juntos por el cambio Santa Fe. Publicidad pagado por Juntos por el cambio Santa Fe. Compartido con público. Este domingo. Atrás botón en la ventana de barra de navegación. Foto del perfil. Juntos por el cambio Santa Fe. Foto del perfil. Juntos por el cambio Santa Fe. Publicidad pagado por Juntos por el cambio Santa Fe. Me gusta comentar, compartir. Bueno, vamos a deslizar hacia arriba con dos dedos. Abrir la historia de Banco Santa Fe. Banco Santa Fe. Publicidad compartido con público. Acciones para la publicación anterior botón. Me gusta comentar, enviar. Alabanzas, himnos y tánticos espirituales, evangélicos, dioses, amor. Foto del perfil. Dos acristas. Acciones para la publicación anterior botón. Y como pueden observar es bastante rapidito. Vamos a salir de Facebook. Atrás botón en la ventana de barra de navegación. Atrás botón. Pantalla principal. Facebook. Telagren. Aquí en Telegram vamos a entrar. Ícono de la aplicación. Telagren. Grupo. Aplicaciones variadas 2023. Silenciado. Seis mensajes nuevos. Recibido el a las 20 y 58. Edith Benítez. Yo solo lo tuve en el Sutres Mini, pero no lo entendí en la ventana de Telagren. Grupo. Aplicaciones variadas 2023. Silenciado. Seis mensajes nuevos. Recibido el a las 20 y 58. Edith Benítez. Yo solo lo tuve. Buscar botón. Abrir menú de navegación botón. Buscar botón. Grupo. Aplicaciones variadas. Dani. En línea. Enviado a las 22 y 42. Mensaje de voz. Bien. Canal. Reflexiones. Tutoriales y noticias. Dani. En línea. Enviado a las 22 y 42. Mensaje de voz. Supongo que en actualizaciones futuras lo van a seleccionar también porque este compañero tiene un emoji en el icono de Telegram, o sea, para abrir la conversación. Tiene un emoji en la descripción, pero no lo describe. Atrás botón en la ventana de barra. Pantalla principal. 23 y 56 en la ventana de barra de estado. Wabusiness en la ventana de pantalla principal. Wabusiness. Instagram. Wabusiness. Instagram. Instagram. Ícono de la aplicación. 40% de 100. Foto de Ceci Flores. Cero me gusta. Acciones para la publicación de Cecilia Flores. Voto. Media Group Container. Voto. Vaya en Santa Fe. Argentina. Mail. Anime. Yafkey. Doran. Text. 33 me gusta. Es. Perfil. Reels. Cámara. Buscar y explorar. Como podemos observar, se mueve bastante rápido y no tengo tantos cortes en la navegación. A ver. Atrás botón en la ventana de barra de navegación. Fid principal de Instagram en la ventana de Instagram. Atrás botón en la ventana de barra de navegación. Pantalla principal. Wabusiness en la ventana de pantalla principal. Wabusiness. Vamos a entrar acá. Vamos a ver cómo se... 1 de la aplicación. Wabusiness. Crear un anuncio. Promoción a tu catálogo. Crear un anuncio. Promoción a tu catálogo. Juventud. Cristiana. 23 y 5. Daniel. Foto. Silenciar. Notificaciones. Aplicaciones variadas. 21 y 11. Nahuel. Medianoche y 29. Saucedo. Daniel 20 y 58. Dal. Reuniones. Siervos 20 y 23. Josué. Amén. Hermano. Grupo. Beatriz Gómez. 17 y 41. Medianoche y 6. Estado de Beatriz Gómez. 13 actualizaciones nuevas. Botón. Mamá 10 y 10. Personal 30. Mamá Botón. Lea Yami La Paz. Ayer 1000. Lea Yami La Paz. Botón. Inicio Botón. Lea Yami La Paz. Lea Yami La Paz. Ayer 1000. Mamá Botón. Atrás Botón en la ventana de barra. Pantalla principal. Wabusiness. Naranjas. Simple. Naranjas. Simple. Samsung Music. Galaxy Store. Bueno. Ahora lo voy a desactivar. Esto ha sido la muestra de este lector de pantalla. Y lo que estaban escuchando un poquito rápido, por cierto, porque no quería ser tan largo el tutorial. De hecho, salió un poquito largo, pero igual, vale la pena que les haya mostrado lo que tiene esta aplicación. ¿Sí? Y las líneas de contacto, ya lo saben, la cual la pueden encontrar en el apartado que dice sobre nosotros. Al parecer esto es chino. Así que si escriben algo, ya sea por la línea de WhatsApp o de Telegram, van a tener que hacerlo en chino simplificado. Usar el traductor. Así que bueno, hasta acá con el tutorial del día y la fecha. Espero que sirva. Voy a dejar solamente el link en la descripción y en un comentario fijado. Porque la descripción de esta aplicación está todo en inglés y resulta que al traducirla se cambian algunas letritas y da conflicto con el acceso a la Play Store. Así que para no generar conflicto, solo voy a dejar el link. Ustedes van a acceder a la aplicación, la van a descargar. Van a acceder a la aplicación, la van a descargar. Van a configurarla a su gusto. Así que hasta acá, me despido hasta un próximo momento y les dejo un fuerte abrazo. Suscríbanse, puntúen. Será entonces hasta que nos volvamos a encontrar. Chau chau. No olvides suscribirte. Regalarme tu like. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que hay un video disponible. Por favor, comparte esto con tus amigos para ayudar al crecimiento de esta comunidad. Será entonces, hasta un próximo encuentro. Gracias.